Bienvenidos a Central Park Tulum, el proyecto más exitoso de toda la Riviera Maya. En Los Amigos Tulum, el medio ambiente es nuestra prioridad. Es por eso que somos pioneros en uso de energías renovables y siempre preservamos la naturaleza que está en el área. Bienvenidos al Penthouse de Central Park Tulum. Este departamento tiene una de las vistas más lindas de todo Central Park. Son dos pisos, 330 metros cuadrados y tres recámaras. En Los Amigos Tulum diseñamos con la mejor calidad. El piso, por ejemplo, es porcelanato. Da la impresión de madera, pero es mucho más resistente y fácil de mantener. Las barras de la cocina son de cuarzo. Y los electrodomésticos, que vienen todos incluidos, son de alta calidad. Horno, horno microondas, nevera y estufa eléctrica de cuatro quemadores. Estamos en este momento en la habitación principal del Penthouse. Como pueden ver, es un espacio súper amplio con excelente luz y además un balcón con una vista hermosa a la selva de Tulum. Los acabados en este baño son del más alto nivel. La madera que usamos es salam, que es una madera de la región que no se expande con las altas temperaturas. Y en las paredes usamos un acabado que se llama chucum. Es una técnica maya que mantiene la humedad fuera de la pared y la temperatura siempre fresca. Gracias a su increíble diseño y ubicación, este Penthouse cuenta con una excelente luz natural. Pero mi parte favorita está arriba. Acompáñenme. Aparte de las dos habitaciones que tenemos en planta baja, en este nivel nos encontramos con esta otra habitación, que a mí personalmente me encanta, porque tiene salida al balcón con vistas muy lindas, interiores de Central Park, y una salida con acceso directo a la terraza. Les presento la mejor parte de este Penthouse, el segundo piso. ¿Qué tal esta terraza tan increíble? ¿Qué mejor lugar que este para tomar el sol, refrescarte en tu alberca privada y disfrutar de una vista inigualable de la selva de Tulum? ¡Gracias!